6 Autos Muy Pero Muy Peligrosos A continuación vamos a ver una serie de autos que no tienen ni una, dos o hasta máximo dos y medio estrellas de seguridad que ya se considera un auto inseguro, poco seguro, bastante peligroso 6 Toyota Tercel A pesar de que este auto es uno de los más famosos de Toyota, uno de los más famosos del mundo y hoy día se vende alrededor de los 2.000, 3.000, 4.000 dólares en su creación después la que siempre existió, que fueron siempre muy básicas el Toyota Tercel antiguo es un auto que no tiene nada de seguridad porque antes no se usaba tanta seguridad no habían tantos accidentes de tránsito porque no habían por ende tantos autos pero ahora la cosa cambió, la cosa está completamente distinta la gente conduce peor, personas que no deberían estar conduciendo, están conduciendo y por supuesto hay muchísimos, pero muchísimos más autos más calles peligrosas, más avenidas largas, más avenidas grandes donde por supuesto la seguridad de un auto es muy importante aún así el Toyota Tercel de los autos que puedes comprar a la fecha son de los más inseguros que puedes conseguir son de los más inseguros, menos recomendables que puedes comprar porque si es un auto que podría ser muy bueno en el gasto de combustible en comprarlo y en general nuevamente 2.000, 3.000, 4.000 dólares está a un buen precio por un auto así pero tienes que considerar que es bastante básico bastante, pero bastante obsoleto y ya el Toyota Tercel es un auto que debes evitar a toda costa a pesar, yo sé de que es Toyota, que a mucha gente le gusta y es un clásico, hay que respetar a los clásicos por supuesto que sí considero que podrías utilizarlo, no sé, pues unos domingos unos fines de semana, si es que te gusta conducir el auto pero en verdad no transfiere muchas emociones al ser conducido o sea, no es un auto de fines de semana, sólidamente y es un auto que en sí es bastante inseguro no tiene seguridad alguna no ha realizado ninguna prueba de shock en los últimos tiempos y lamentablemente este auto, a pesar de que muchos lo quieran muchos lo amen, muchos lo respetan muchos lo quieran en verdad tener en sus cocheras no es garantía lamentablemente de nada y por supuesto y lamentablemente es considerado por mí un auto extremadamente inseguro peligroso, porque es un auto de otra época es un auto de otro momento que ya no es su momento que ya no es su época y por supuesto, todo es distinto a lo que cuando fue pensado concebido y construido el Toyota 3er número 5, Suzuki Alto ahora estamos trayendo un auto que debería estar con el Toyota 3er pero se vende a las fechas el Suzuki Alto tiene las mismas calidades tiene las mismas tecnologías y tiene por supuesto muy parecidos sistemas de seguridad es decir, prácticamente nulo en el Suzuki Alto ahora podemos encontrar tal vez una bolsa de aire y son mejores versiones equipadas sus versiones más costosas dos bolsas de aire pero aún así es muy poco es muy obsoleto es muy reducida la cantidad de seguridad que este auto tiene implementado dentro de sí yo no lo compraría porque es un auto muy pequeño y además también con su poca tecnología y su poca tensión al detalle sabemos que este auto es muy muy barato 9 mil, 10 mil dólares como máximo no va a pasar con un nuevo en sus versiones más equipadas pero aún así es un auto muy malo es un auto que es poco recomendable que no deberías sentirte seguro ni mucho menos a gusto en comprarlo ni en manejarlo, ni en tenerlo ni nada por el estilo el Suzuki Alto podría llegar a ser una gran opción para muchas personas podría llegar a ser una gran opción para la gente que quiere un auto pero en verdad no lo es porque por los 9 mil, 10 mil dólares que tienen por este ejemplar podrías comprarte tranquilamente cualquier otro auto de segunda mano que podría ser mucho mejor que ya tiene 4 o 5 estrellas de seguridad bolsas de aire operativas una mejor resistencia estructural un mejor chasis en general un mejor auto y es por esto que yo considero sólidamente que este es un modelo que realmente debes pensar mucho si es que lo quieres comprar si es que lo quieres tener a pesar de que sea nuevo a pesar de que sea extremadamente barato y que parezca que gasta muy poco combustible porque si, efectivamente gasta muy poco combustible es un auto que todos estos beneficios se pueden ver más truncados simplemente con un pequeño accidente con un pequeño choque y tú tal vez estarías bastante afectado porque si, es un auto bastante pero bastante seguro Suzuki Alto número 4 Chevrolet Sale el Chevrolet Sale fue por muchos años el auto más peligroso de América Latina el auto menos recomendable nuevo pero he conseguido algunos ejemplares más arriba que le ganan es decir que son más inseguros que la gente los recomienda aún menos yo sé Chevrolet Sale es un auto económico es un auto útil es un auto versátil porque tiene un gran espacio en el habitáculo un motor súper pequeño que por supuesto ahorra combustible que está pensado diseñado y fabricado para eso pero es un auto que lamentablemente también no da las garantías necesarias para nada en especial para nada por ejemplo en el tema de tener un choque alta en las ciudades o un choque en las ciudades no sé cómo te puede ir pero en verdad es un auto que yo no recomiendo jamás ni cuando nuevo ni cuando usado ni pensando en la economía ni pensando en el habitáculo ni pensando en nada que pueda servir de un auto este auto 11 mil 12 mil 13 mil dólares te lo puedes comprar con ese dinero un vehículo muchísimo infinitamente mejor la segunda mano y que te va a dar todas las garantías del caso toda la tecnología y también inclusive todo el confort que estás buscando por favor bien sabiencias que te vas a comprar el Chevrolet Sale porque bajo mi perspectiva es uno de los otros más pero más peligroso número 3 Volkswagen Escarabajo este ícono mundial este ícono tanto de Alemania como de México como de Brasil como de toda América Latina es realmente un auto bastante peligroso si te pones a pensar es tan tan básico este auto tan sencillo que yo recomiendo que lo pongas bonito y que lo recuerdan los domingos con mucho cuidado porque por ejemplo el lunes y viernes en esos tráficos que tenemos aquí afuera es prácticamente imposible tener un accidente y salir bien librado este auto no cuenta con bolsas de aire no cuenta con producción programada no cuenta con frenos ABS no cuenta con ningún tipo realmente de ayuda o asistencia ante una emergencia o una dentro del choque o accidente que puedas tener este modelo es básico y es también de otra época de otro momento en la vida ya no es su momento es su momento para ser exhibido admirado apreciado y querido pero no es el momento para que sea comercializado ni que te lo compres a segunda mano porque es muy muy peligroso y podrías repetir de andar tanto en tu Volkswagen escarabajo porque si es completamente peligroso muy independientemente también de que tan querido amado y apreciado puede llegar a ser número 2 cherry cuckoo el cherry cuckoo es un auto interesante es un auto que a mucha gente le gusta y que por supuesto fue uno de los primeros chinos que llegó a América Latina siempre trayendo el estandarte y la bandera de ser un auto malo poco resistente y por supuesto un auto súper súper inseguro este modelo es por lo general un auto de 9000 10 mil dólares también que fue de los primeros chinos malos que llegaron a América Latina ya todos lo sabemos pero también hay que tener muy bien claro de que este es un modelo que a mucha gente no le gusta por el tema de que es feo pero no piensan generalmente en su estrella de seguridad cero o una estrella de seguridad como máximo con mucha suerte el cherry cuckoo es capaz de conseguir número 1 Nissan Zuru el Nissan Zuru fue descontinuado por inseguro fue porque el Nissan Versa fue mucho más seguro que el de choque en comparación si hizo comparaciones directas entre este auto y el Nissan Versa y pues el Nissan Versa ganó por mucho el Nissan Zuru fue totalmente destruido no llega a los estándares mínimos de calidad de hoy en día no llega a hacer nada de lo que debería ser y por supuesto es un modelo que es a evitar a toda costa yo sé que la situación es difícil yo sé que a veces el Nissan Zuru parece ser un dato muy versátil y muy bueno en muchos aspectos pero yo considero que es evitarlo por el tema de que es tan pero tan seguro si este video te gustó por favor regálame un me gusta también suscríbete a mi canal que me lo haría muchísimo que tengas una muy buena semana muchas horas y hasta la mañana chao hola por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias hola cracks solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías bastante increíble en el canal puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto podemos conversar de manera directa por Whatsapp Discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales también podemos jugar cualquier juego que esté de moda estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos además se vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes gratuitos solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.